¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un tip para que su nogada no les quede amarga y les quede bien blanca. Y es el siguiente. Este tip sirve cuando van a hacer su nogada con nuez de castilla. En este caso yo estoy utilizando nuez pecana y cuando utilizan nuez pecana no les funciona el tip que les traigo. Pero imaginemos que es nuez de castilla, pues primero deben remojar en agua caliente unos 10 minutos la nuez de castilla. Y eso se hace para poderle quitar la cáscara. En el caso de la nuez pecana que estoy utilizando eso no aplica, pues no se le puede quitar la cáscara. Pero nos sirve para lavarlas muy bien. Bueno, después de quitarle bien la cascarita a la nuez de castilla, es importante que le quiten bien la cascarita porque es lo que amarga. Bueno, ya que le quitaron la cáscara, la echan en leche fría para que no se oxide. Y también las dejamos remojando unos 10 minutos. Este consejo también aplica si quieres utilizar almendras, pero en el caso de las almendras para remojarlas, después de pelarlas van a utilizar agua fría y también remojan por 10 minutos. Pues bien amigos, espero les sirva este tip y no olviden compartir y suscribirse. Y pues nos vemos en otro video. Que estén bien. Que estén bien. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!